Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una pequeña noticia sobre el mundo de pokémon y es que ya se ha anunciado el nuevo reglamento para los combates especiales de la temporada número 9 es decir la temporada bueno novena temporada ya ser de pokémon ultra sol ultra luna de pokémon sol sol y luna también normales también lo más importante todo este reglamento es que las mega piedras los cristales 30 y otros objetos más estarán prohibidos el reglamento para los combates especiales de la temporada 9 y que han sido revelados ya sabéis que para poder combatir en estos para así decirlo en esta temporada en esta novena temporada tienes que bueno directamente pues jugáis normalmente no cuando entráis a la fiesta y plaza y combates pues esos combates son los de la temporada y tenéis que aceñidos a lo que directamente os ponen esa temporada lo único en esta próxima temporada ya sabéis que se lleva a cabo desde el 13 de marzo es decir ya está operativa tenemos hasta el 14 de mayo el 2018 es todo un mes y ya sabéis que se rige como he dicho para pokémon sol porque como luna pokémon ultra sol y porque un ultra luna pero la que pero por supuesto hay clasificación separada entre sí ya que realmente pues no son los mismos juegos entonces la la clasificación se separará por pokémon sol y luna y luego porque un ultra sol ultra luna en este conjunto de reglas se bloquea el uso de las mega piedras los cristales zeta las bandas focus y los minerales evolutivos y solamente se podrá escoger dos pokémon para el combate es decir combates muy rápidos en los tipos de combates son combates dobles y por supuesto ya sabéis que tenemos restricciones de pokémon y ya sabéis la porque desde la nacional y ya sabéis que no podemos llevar más de uno de los siguientes que os anuncio mew to mew lujia jojo celebic y ogre groudon rikuaza girachi de oxys dialga pal que chatas de nación en manafi dar caín xa y minar ceos vicini y resina cero en que el diomelo está y en ese ser ni así velta cegar de diante jupia jupa volcán y un cosmos cosmo en sol galeo lunar alegros mamma gerna y mar shadow y por supuesto también se aplicarán otras reglas estándar como por ejemplo incluyendo que todos los pokémon ya si es que se ajustan al nivel 50 si están por encima o si están por debajo ya lo sabéis sólo se puede escoger dos pokémon de los seis que tengamos y estos dos pokémon no pueden tener como ya sabéis ese mismo objeto igual y los combates ya sabéis que durarán 10 minutos de duración y por supuesto los turnos son 60 segundos ya sabéis que si se llega el turno y no has elegido ni pokémon ni has cambiado ni has hecho ningún movimiento el juego elige automáticamente el movimiento del pokémon y luego ya sabéis que cuando el que gaste esos 10 minutos antes pues perderá el combate así que no os quería hacer nada más o una pequeña comentaros este nuevo reglamento ya sabéis que directamente entráis en la festiplaza activáis el internet o el wifi o lo que queráis lo activáis os conectáis y directamente pues podéis entrar en esta temporada y pues eso ir participando un poquito ir cambiando y combatiendo con el resto de jugadores como ya os acabo de decir son para pokémon sol pokémon luna y ultra sol y ultra luna algo que habrá que dos clasificaciones diferentes por supuesto y bueno lo peor de todo es que las mega piedras los cristales zeta las bandas focus los minerales evolutivos no estarán operativos pero bueno es lo de menos no podemos seguir combatiendo con el resto de pokémon como hemos hecho siempre hasta ahora así que no me quiero alargar nada más espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre el mundo de pokémon que sigáis compartiendo y divirtiéndose que es lo más importante así que nada más espero que os haya gustado y nos vemos los próximos vídeos hasta luego